10, 9, 4, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Hola Mariana, soy Florencia de Valparaíso y te voy a hacer algunas preguntas respecto a tu look. Ya. ¿Fanática del look o te vistas con lo que pedías? Depende del día. La verdad es que me gusta muchísimo la ropa y todo, pero dentro del temprano y me gusta dormir así que generalmente me visto con lo primero que encuentro y trato de armar algo más o menos deseo. O sea, para ocasiones especiales, haces asesores un poco. Exacto. ¿Cuánto tiempo demoró en contar tu estilo? ¿O solo fue...? No, es algo que fue sucediendo. Yo creo que iba gustando. Yo no te diría así que tengo un estilo, no te lo podrías definir. Pero siempre he sido como más bien sport. Yo creo que me gustan los vintage. Soy bastante femenina, pero he pasado por etapas de vestirme solo de negro, por ejemplo. O etapas de cuando entrar a la escuela te harán que era súper kiki. Siempre va gustando mi estilo. Según va desmutando tu personalidad. Sí, sí. Porque no tiene que ver necesariamente con las tendencias. Yo lo sigo mucho en las tendencias y la moda del momento. A veces con el estado de ánimo. A veces con... no sé. Pero siento un factor y va cambiando. ¿Más? ¿Menos es más o...? ¿Más? ¿Menos es más o...? ¿Menos es más o...? Sí. Yo no soy contento mucho de accesorios. A veces me gustó bien de negro, pero por ejemplo una prenda con un muy buen calcio, un buen zapato y... ¿Cuál es tu prenda clave? Yo soy muy fan de los pantalones. Me ha gustado mucho encontrar pantalones de buen calcio porque igual tengo piernas, yo soy como con piernas de fideo, entonces... Mi familia, un pantalón con buen calcio, pero alto es fundamental. ¿Qué es lo que más te gusta de tu pega? Me gusta la posibilidad de poder comunicarle algo antes de contarles una historia que ellos la reciban y que ellos se entretengan. Mucho me gusta la posibilidad de contar distintas historias, abordar distintos personajes... ¿Y el personaje que más te ha gustado que hay en tu fotografía? ¿En televisión? María Elsa. Sí, María Elsa. Ha sido súper desafiante. El texto a mí me parece increíble. Ha sido por el Pablo Llanes, por el que he tenido que investigar bastante. Una época que no es la mía, ha sido un trabajo muy interesante. ¿Y ahora? ¿Cómo andas vestidas? ¿Te asesoraron? ¿Te vestiste con lo que viaste? No, me vestí la Aero. Sí, estas son mis Nights Guarach, que las amo, o Guarachi, no sé bien cómo se dicen. Están un poco sucias, me las llevo a Nueva York, hoy día viajo. Pantalones Aero, que me gustan porque tienen muy buen calcio y son altos. Un top de Aero también. Y esta es una chaqueta de jeans que me compré en Japón. Buenísimo. Y eso, y lo peiné yo. En la casa. En las casitas. En las casitas. Con los que me quedaron de ayer. Muchas gracias por tu tiempo. De nada, gracias a ustedes. Quiero mandar un saludo gigante a toda la gente de Soy Valparaíso. Les cuento que estamos aquí en la inauguración de la tienda de Aeropostales en el Mall Marina. Los invito a conocer la tienda, a conocer esta colección que está increíble. Y eso. Muchos cariños para toda la gente de la quinta. Chao.